La actividad del aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Una cantidad de vuelos tuvieron que ir a otros lugares o no ser autorizado para venir a aterrizar en el aeropuerto de las Américas. Entonces, Luis José López, director de comunicaciones corporativas de Aerodón. Lo tenemos en la línea telefónica. Buenos días, Luis José. Buen día. Disponible por acá para contacto. Luis José, ¿cuál fue la situación que se presentó en el aeropuerto internacional de las Américas? ¿Cuántos vuelos fueron afectados por esta situación? ¿Cuál ha sido la solución? Sí, como bien comentaba justo antes de la pregunta, ayer a las 7 de la noche ocurrió un desprendimiento de asfalto. Luego de que aterrizó el vuelo de Aeropuerto, que venía procedente de Madrid, ocurrió un levantamiento en la capa superficial del asfalto, en un tramo de la pista y por seguridad hubo que cerrar las operaciones de la pista para permitir su reparación. Inmediatamente fue detectado el equipo de mantenimiento de Aerodón fue al terreno y colocó una solución provisional y desde las 12 y 35 de la madrugada de hoy, los vuelos se vienen realizando sin mayores novedades y ya la pista está funcionando con regularidad. ¿Qué tiempo estuvo cerrada la pista por ese percance? Estuvo desde las 7 de la noche hasta las 12 y 35, o sea que poco más de 4 horas y media. ¿Qué pasó con los vuelos que venían en ese horario? Los vuelos sufrieron retrasos y hubo 3 vuelos que tuvieron que ser cancelados porque la tripulación se venció su tiempo permitido para operar. Los otros vuelos que ya estaban en aire y tenían como destino el aeropuerto de las Américas fueron desviados a aeropuertos alternos como Punta Cana. Ellos están todos en el aeropuerto de las Américas porque anoche mismo llegar hasta el aeropuerto de las Américas y los pasajeros ya están en su destino final. Aquellos pasajeros afijados por las cancelaciones ya las aerolíneas los están reubicando y programando vuelos adicionales para poder trasladarlos. En el caso de los desvíos a Punta Cana o a Puerto Plata, ¿siempre ellos tienen capacidad a nivel de combustible para recorrer esa distancia extra no prevista? Sí, claro. A la hora de hacer el plan de vuelo siempre el piloto prevé no solamente el combustible necesario para llegar al aeropuerto de vecinos, sino también para poder llegar con seguridad a los aeropuertos alternos. O sea que en ningún momento hubo ningún riesgo a la seguridad de esas aeronaves. Y como hablaron de suspensión de vuelos y que las líneas aéreas iban a compensar a los viajeros, ¿qué pasa con el costo adicional que esto representa para las líneas aéreas, ya que se trata de un percance que es responsabilidad del aeropuerto? Estamos en conversación y comunicación con todas las líneas aéreas. Como bien comentas, esta es una situación operativa que sí cae bajo la responsabilidad del aeropuerto, pero como el pasajero firma un contrato es con la línea aérea, es la línea aérea que tiene que responderle a esos pasajeros. Ya luego Aerodom y la línea aérea se ponen de acuerdo para poder mitigar los daños económicos producto de esta situación. Luis José, ¿habrá una evaluación de la situación del asfaltado de la pista? Porque el asfalto que se levantó es el mismo que está en toda la pista. Entonces, ¿habrá una evaluación de esto para ver si esto no se repite? Sí, claro. Tenemos un plan de mantenimiento de todas las infraestructuras, incluyendo la pista de aterrizaje, que es una infraestructura crítica, y se tiene previsto de manera recurrente realizar reparaciones tanto menores como mayores. El año pasado, de hecho, hubo una reparación mayor en un tramo de la pista. Se tiene previsto para este año hacer una serie de reparaciones y vamos a iniciar de manera inmediata por el área afectada para ya poder lograr una solución definitiva y evitar que este tipo de eventos se sigan presentando. Cuando vi la información ayer, en principio pensaba que estaba habiendo una información vieja porque hace algún tiempo hubo una situación con un hoyo ahí en la propia pista. ¿Qué pasó entonces? Sí, en esta ocasión fue producto de un rayo, de una tormenta eléctrica que impactó directamente la pista y afectó el asfalto. En esta ocasión, igualmente, hubo que hacer un cierre provisional para poder hacer una reparación. Luego de eso, porque se hizo la reparación mayor el año pasado, que se invirtieron más de 3 millones de dólares durante 12 días, se cerró el aeropuerto durante las noches en coordinación con las aerolíneas. O sea que no se afectó ninguna operación. O sea que sí hemos estado trabajando en darle mantenimiento y poder reparar y asegurarnos de que la pista esté en las mejores condiciones posibles. Los aeropuertos son entidades vivas y este tipo de situaciones lamentablemente ocurren. Lo importante es que se tengan los protocolos previstos y inmediatamente ocurre el evento, se pueda reaccionar y responder. ¿Y cuándo van a construir una segunda pista? En cualquier área uno habla con un ingeniero industrial y siempre nos recomiendan tener un plan B. Me imagino que para un aeropuerto eso es vital, tener una pista por un accidente, por un problema de ceollo, por un rayo, por lo que sea. Pero en ningún momento se ha escuchado que entre los planes de ustedes esté construir una segunda pista, una pista alternativa. ¿Por qué? Actualmente con la cantidad de vuelos y operaciones que tenemos, la pista realmente está en capacidad de manejarlo. Sabemos de que el suplanteamiento no es por las operaciones, sino para tener una salvaguarda. Actualmente estamos haciendo el plan maestro del aeropuerto de las Américas y de todos los aeropuertos, que es uno de los compromisos del contrato de concesión renovado. Y ese es precisamente uno de los puntos que se está analizando junto a expertos internacionales. O sea que esperamos ya para mediados de este año, para junio, que es cuando debemos de tener el plan maestro ya listo, poder tener visibilidad de si es factible o no esta segunda pista y en qué plazo de tiempo se tendría que hacer. Luis José, en otro orden, quisiera aprovechar lo que esté compartiendo con nosotros para preguntarle el tema de los parqueos. Luis José, yo recuerdo que hablamos con usted sobre ese tema cuando hubo una situación que se le fue de las manos. Ahora, otra vez, en Semana Santa hubo problemas con los parqueos. Yo salí de viaje, o sea, no fue que me contaron. Cuando llegué al aeropuerto, primero no había ninguna información de que el parqueo de estancia larga estaba lleno. Allá le decían a uno, mira, va a venir un autobús, te vas a recoger aquí y vamos a parquear el vehículo por allá. O sea, a nadie se le informó para que la gente se fuera en un taxi. Yo me hubiera seguido en un taxi. Y el vuelo corriendo el horario para dejar a uno el vuelo. Y después, también hubo problemas con el tema de los parqueos con la gente que iba con un código QR. Yo mismo tenía un código QR y no me abrió el área VIP para parquear mi vehículo tampoco. Y mucha gente devolviéndose porque tampoco le funcionaba el lector. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de los parqueos? Bueno, tengo muy buenas noticias en ese sentido. Ya en las próximas tres semanas estaremos dando inicio a la construcción de los lotes adicionales que en enero de este año, cuando recibí su llamada por la situación puntual del valet parking, había anunciado. O sea que les voy a invitar para que vengan juntos a revisar. Sí, pero espérese, lo sé, lo sé, espérese. Usted está diciendo que perfectamente hablamos en enero sobre eso. Está anunciando un asunto, pero acaba de pasar otra vez porque me pasó a mí mismo en Semana Santa, ahora que salí de viaje. Sí, pero lo que sucedió en diciembre fue que se tenía contratado un servicio de valet parking y la retroalimentación recibida no fue favorable. Este servicio se descontinuó inmediatamente por la retroalimentación que recibimos y en esta ocasión, como sabíamos que había mayor demanda que la capacidad, pues se habilitaron, fueron lotes remotos que fueron comunicados a través de las redes sociales de Aerodón informando a los pasajeros de la existencia de esos lotes y el proceso a seguir y no se cobró nada adicional que fue la que recibimos en diciembre. O sea que se atendió esa situación puntual con relación al valet, se dio solución a la demanda que estábamos teniendo y lo que estoy diciendo es que para que ya no tengamos que necesitar los terremotos ni nada, finalmente vamos a construir los lotes adicionales dentro del estacionamiento que ya fue adjudicado, se tiene contratado y la obra empieza en las próximas tres semanas. Bueno señores, Luis José López, gracias a Luis José López que es el director de Comunicaciones Corporativas de Aerodón. Gracias Luis José. Muchas gracias. Cambio y fuera.